¿Ok? Y si tú empiezas ya o empezamos ya, entonces los que están en Facebook van a empezar a ver el video como cortado. Entonces ya. Listo, ahí ya estamos. Perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes para todos los que nos están siguiendo en esta nueva charla del espacio Enredando que manejamos, que tenemos ya hace un tiempo en la Facultad de Psicología. Hoy tenemos un invitado súper especial que es Sergio Ramírez. Sergio además es nuestro primer doctor en Psicología de la Universidad Javeriana de la sede central en Bogotá. Para presentarlo muy brevemente, pues Sergio fue beneficiario de la beca Erasmus Plus para el desarrollo de la investigación, doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en el Programa de Ciencias de las Religiones. Es además magíster en Teología de la Biblia de la Universidad de San Buenaventura. Es biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, docente de psicología de la religión hermenéutica bíblica, métodos exeguéticos e idiomas bíblicos. Es especialista en pedagogía, miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y además es director de Traducciones e Interacción Bíblica de la Sociedad Bíblica Colombiana. El día de hoy Sergio nos va a compartir un poco pues sus reflexiones alrededor del tema que motivó su investigación justamente en el doctorado y que está relacionado con las comprensiones de los niños y de las niñas alrededor de los relatos bíblicos. Entonces, Sergio, pues muy bienvenido a este espacio de A Tu Casa, acá en la Facultad de Psicología. Al final de la charla de Sergio, pues los invitamos a quienes quieran dejarnos sus preguntas, comentarios, anotaciones en el chat que tenemos acá en la charla de Facebook. Sergio, bienvenido. No, muchísimas gracias Sandra por este espacio. A todas las personas que se están conectando, pues bienvenidos a este espacio que propicia la Universidad Javeriana, enredando desde la Facultad de Psicología. Entonces, muchas gracias a las personas por estar aquí conectadas, escuchando esta pequeña reflexión. Bueno, hoy les quiero hablar un poco acerca de mi tesis doctoral y quiero empezar con una pregunta y es ¿cuántos de nosotros crecimos en contextos religiosos? Yo fui un niño al que sus padres leían la Biblia y eso configuró mi manera de estar en el mundo. Y con esa pregunta, con esa inquietud, con esa experiencia, en el 2018 nace un interés por hacer una tesis doctoral en psicología. Y voy a compartirles un pedacito y algunos elementos de mi tesis doctoral y acercarlos un poco a esta investigación sobre la comprensión de niños y niñas sobre los relatos bíblicos. Un estudio desde la psicología y la religión y la narrativa bíblica. Esta idea de la comprensión, este concepto de la comprensión es algo que se ubica en mis dos lugares de enunciación. La comprensión se ubica desde mi lugar y mi interés por la psicología y desde mi lugar y mi interés por los estudios de la religión. Esta investigación sobre la comprensión de niños y niñas sobre relatos bíblicos empieza porque me doy cuenta que en la literatura de los estudios bíblicos y religiosos hay un interés profundo por los análisis literarios, diacrónicos, sincrónicos, pero se descuida al sujeto que comprende y los procesos cognitivos que le ayudan en la lectura. Y luego me doy cuenta que en la psicología hay un profundo interés por la comprensión lectora, por lo que la psicología se ha ocupado en análisis de lo que sucede cuando el lector comprende el texto, pero son escasos los trabajos que tienen en cuenta las categorías y las características particulares de un texto como la Biblia y la influencia de la religión. Entonces, de ahí surge el interés por estudiar la comprensión de textos bíblicos. Y claro, esto exige un acercamiento interdisciplinar. Yo me acerco desde la psicología, desde perspectivas del desarrollo, donde la configuración del adulto es influida por un proceso que inicia en los primeros años de vida, donde el niño y la niña son expuestos a la religión, pero hay en tablo un diálogo con la religión y me preocupo por cómo se enseña el texto bíblico y qué comprensiones se está generando, principalmente cómo está influyendo en la comprensión que los niños y las niñas tienen del texto y luego del mundo. Entonces, entiendo la comprensión lectora desde la interdisciplinariedad. Luego, abordo autores como Cassani, por ejemplo, que hablan de la comprensión como una práctica sociocultural que media entre el sujeto y la comunidad y que cada texto tiene una función específica, propone Cassani. Entonces, ahí surge una idea y un pensamiento en torno a los textos y si cada texto tiene una función específica, los textos religiosos también tienen una función específica. Y otros autores como Solé, Kinch, que hablan de cómo se integran los conocimientos previos en el momento de la lectura y otros autores que piensan la lectura como una experiencia comunitaria, como producción de sentido y significado. Entonces, a partir de ahí, entiendo la comprensión como un proceso multidimensional donde intervienen factores lingüísticos, es decir, los lectores se enfrentan con actos de comunicación mediante los textos escritos, pero también intervienen factores psicológicos, la comprensión entendida como el producto de procesos mentales estratégicos, pero también intervienen factores históricos, sociales, que por supuesto toda lectura tiene en cuenta un contexto histórico, social y también religioso del texto. Y eso influye en la comprensión. Ya con esa idea de la comprensión como un macroproceso multidimensional donde intervienen factores lingüísticos, psicológicos e históricos, sociales, dentro de los que está lo religioso, empiezo a indagar sobre cómo se han interpretado o comprendido los textos bíblicos. Precisamente ese es el interés de esta investigación. Y en la beca Erasmus Plus en España, empiezo a indagar sobre los niveles de comprensión tradicionales en el judaísmo. Ahí me encuentro con que el judaísmo, en su historia, había interpretado el texto desde cuatro categorías. Una era el Peshat, pero se refería al sentido literal del texto, lo que se lee inmediatamente, lo que se comprende inmediatamente. Lo que el texto sugiere. Luego el Remes, que era la lectura alegórica. Luego el Derash, que era un método de interpretación propio del judaísmo. Y me encuentro con un nivel de interpretación que se llama el Sot, que es un nivel de comprensión donde se subordina lo literario a lo religioso. Esto en la comprensión de los textos del judaísmo. En el cristianismo, en el cristianismo propiamente medieval, me encuentro con que también hay niveles de interpretación de los textos. Hay un nivel de interpretación histórica, literal. Hay un nivel de interpretación alegórica. Hay un nivel de interpretación tipológica donde está el sentido de la predicación de los textos o moral. Y también me encuentro con una lectura propiamente, digamos, religiosa, puramente religiosa, que es la lectura anagógica. Cabe destacar que tanto en el judaísmo como en el cristianismo medieval, todas las lecturas son religiosas, porque se está interpretando, bueno, un texto religioso. Entonces, me encuentro con que en la psicología, autores como Smith, la taxonomía de Barrett, se han acercado a la comprensión desde tres niveles, principalmente. Literal, inferencial y crítico intertextual. Entonces, yo empiezo a indagar sobre estos niveles de comprensión y empiezo a hacer pruebas piloto con niños de comunidades protestantes y católicas y me empiezo a dar cuenta que aparece un nivel de lectura, un nivel de comprensión que no encaja en lo literal, que no encaja en lo inferencial y que no encaja en lo crítico intertextual. Y ahí aparece una propuesta de esta tesis doctoral, que es el nivel de comprensión religioso experiencial. Teniendo en cuenta que al ser en la Biblia un texto religioso, el nivel literal va a tener unas particularidades, el nivel inferencial va a tener también particularidades y el nivel crítico intertextual también va a tener sus matices. Pero aparece un nivel adicional, que es el que propongo en la tesis, que es el nivel religioso experiencial. Entonces, ¿qué es el nivel religioso experiencial? O también lo llamo la lectura desde la experiencia religiosa. Entonces, yo venía diciendo que la lectura posibilita la relación del sujeto con una comunidad y dice Petit que también promueve identidades. La lectura promueve identidades. En este caso, lo que promueve es una identidad religiosa. Entonces, ahí sale el nivel de lectura, pero además es un nivel de lectura que es experiencial. Promueve una identidad religiosa y además es experiencial. Y para hablar de la experiencia, me baso en el filósofo Jorge Larrosa, que habla de la experiencia como eso que me pasa. Es decir, eso que me pasa es un aspecto externo que se convierte en pasaje o travesía de vida, en singularidad, en acontecimiento. Habla de lo performativo. Entonces, ahí me voy hacia la experiencia desde esta perspectiva. Y el nivel religioso experiencial, entonces, es una interpretación basada en el sistema de creencias que vincula al sujeto lector con las prácticas letradas de un grupo, en este caso, un grupo religioso, y busca establecer la manera en que la comprensión del texto ayuda a reafirmar los discursos propios de la religión. Donde, y aquí también en una de las lecturas de una antropóloga de la religión de la Universidad Complutense de Madrid, Mónica Cornejo, que decía que se hacía una explícita, que se hacía explícita una presunta relación con lo sagrado. Este es el nivel religioso experiencial. Cuando el lector hace explícito en su discurso una presunta relación con lo sagrado. Cuando hablo de religión, porque definir religión es muy complejo, hablo de religión desde la Asociación Americana de Psicología, la definición que plantea, operacionaliza, y es como un sistema de creencias, prácticas espirituales, las cuales están organizadas en torno a la adoración de una deidad. Entonces, claro, esto me lleva a pensar la relación entre religión e infancia desde la psicología, cómo los niños adquieren la religión. Ahí empiezo a abordar autores, teólogos, por ejemplo, Jean-Pierre Sonnet, que dice que la religión une las generaciones entre sí y transmite un saber de una generación a otra. Pero también encuentro esta transmisión en autores de la psicología y de la psicología de la religión, por ejemplo, Justin Barrett, que plantea que los niños adquieren de los adultos de la religión, adquieren de los adultos la religión por medio de la cultura y los marcos explicativos que los adultos le dan a los niños. Otros autores, Harry C. Cohen, que dicen que la religión se adquiere a través de la enseñanza de los padres. Correview dice que la religión influye en la manera en que el niño comprende y juzga la realidad. Y otros autores que plantean que los niños tienen ideas religiosas que son transmitidas por los adultos y los niños las adquieren fácilmente. Entonces, yo desarrollo dos estudios y en el primer estudio me enfoco en varias categorías, pero en las que quiero abordar en este momentico son cuatro, que son las mencionadas, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico intertextual. Escojo dos textos bíblicos. Uno es el endemoniado de Gerasa en el Evangelio de Lucas y otro es la tentación de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y escojo estos textos porque tienen una carga religiosa muy fuerte. Tienen personajes malignos, buenos, liberaciones, milagros. Por ejemplo, el texto del Evangelio de Mateo es un diálogo entre Jesús y el diablo y, bueno, ahí hay como una tentación. Y entonces acerco a los niños a estos textos y empiezo a hacer una serie de preguntas y me empiezo a dar cuenta que, por ejemplo, en el nivel literal, los niños y las niñas de contextos religiosos tienden a una lectura literalista de los textos como los padres leen los textos. Yo entrevisto también a los padres y a los líderes religiosos. Entonces les hago a los niños unas preguntas. Control. Saben la respuesta. Y retoman el texto como con una intención de demostrar, digamos, seguridad. Entonces hay expresiones que usan los niños y las niñas como aquí dice literalmente que les interesa mucho la literalidad. Ya saben la respuesta y dicen no, espérate, leo lo que dice el texto. Voy a volver a leer. Espérate, leo. Ya sabiendo la respuesta, después de haber dado una respuesta correcta, quieren acudir a la literalidad del texto. Entonces, entrevistando a los padres, la gran mayoría decían que todo lo que dice la Biblia es la realidad, que todo lo que dice la Biblia es la historia de lo que Dios hizo y que por medio de la Biblia se conoce a Dios. Y bueno, ahí también indago bueno mencionarlo sobre cómo los padres le enseñan la Biblia a sus hijos y en las comunidades católicas se la leen de vez en cuando, otros todos los días, más en las comunidades pentecostales la leen todos los días a sus hijos. Luego, el nivel inferencial es bien interesante porque hacen inferencias en la lectura de los textos frente a preguntas inferenciales, pero lo vinculan al sistema de creencias de los padres. Entonces, eso me llevó a plantear tipos de inferencias, siguiendo a Gio y Tomkins y ahí, bueno, fui desarrollando un análisis del tipo de inferencias que no voy a abordar en este rato. Claro, hay todas unas inferencias vinculadas al contexto religioso mencionando elementos religiosos no explícitos en el texto. Entonces, por ejemplo, el texto menciona al espíritu. El espíritu llevó a Jesús al desierto, dice el texto. Unos niños relacionan el espíritu con el espíritu santo. Bueno, eso el texto nos lo dice. Otros con el diablo. Claro, se vincula inmediatamente con el concepto que se maneja en estas comunidades, un concepto teológico que es la trinidad. Entonces, cuando se mencionaba al espíritu, decían es el espíritu santo, como les digo, el diablo. Eso fue una constante en la interpretación que hacían los niños de estos textos. El otro nivel fue el crítico intertextual donde se puede ver que los niños y las niñas buscan defender el sistema de creencias de la religión. Hacen argumentos, acrobacias pseudo-cognitivas, digo yo en la tesis, para defender el sistema de creencias de la religión. Por ejemplo, utilizan frases como es real porque la Biblia es historia, son las historias de Dios todo lo que ha pasado anteriormente. Entonces, frente a preguntas críticas que invitan a un posicionamiento crítico, responden desde una metaverdad que es transmitida por los padres y que los padres le enseñan a los hijos que la han adquirido de una entidad superior. Entonces, defienden el manuscrito como fuente de única verdad. Cuando les preguntaba, hay algunos elementos del relato que tú creas que son realidad, fantasía, decían es verdad, todo es verdad porque ahí dice, si ahí lo dice es verdad, porque está en la Biblia para mí me parece que es verdad, es real porque Dios existe y Satanás existe. No había posibilidad para pensar que el relato fuera alegórico o perteneciera a la fantasía. Y luego, en el nivel religioso experiencial, el que les digo que está absolutamente ligado al sistema de creencias de los padres y al grupo religioso al que pertenecen y que genera una identidad en el sujeto cristiano, ya sea católico o carismático, que son las comunidades con las que hago mi investigación, entonces yo les preguntaba cosas como ¿por qué el hombre estaba endemoniado? Entonces ya el texto lo asumían como parte de su experiencia de fe y decían uno no debe ser terco y dejarse llevar por las malas amistades porque el demonio a veces te ataca el corazón. O cuando les preguntaba a los niños y a las niñas si Dios les hablaba ¿crees que en el texto Dios te habla 28 de 30 entrevistados les dijeron que sí y cuando les decía que te hablo Dios me decían cosas como morales ¿no? Que sea buena persona que sea obediente y también características que lo vinculan con la religión que predique de él que confíe más más en Dios entonces esta tesis me ayudó a ver las creencias de los niños y las niñas en torno a la comprensión de los textos religiosos y me di cuenta que los niños y las niñas asimilan la intervención de agentes divinos fácilmente que la exposición a la religión influye en la manera en que comprenden y juzgan la realidad que ven el mundo como diseñado con un propósito y que los esquemas cognitivos dados por la religión son asimilados desde la niñez entonces esto abre todo un panorama de investigación en torno a la comprensión lectora pero con textos religiosos con comunidades religiosas abre un nuevo nivel en el que se puede indagar que es el nivel de comprensión religioso experiencial con otros textos religiosos en otras comunidades religiosas se puede estudiar con otros textos bíblicos y esta tesis también ayuda a los psicólogos y a los estudiantes de Biblia a comprender los textos religiosos a entender y a reflexionar las formas en que los niños y niñas se acercan a estos textos y estos niños y niñas serán los adultos y actores de la sociedad del futuro y aquí bueno hay unos discursos que se están poniendo en juego esta tesis doctoral me permitió entrar a hacer investigaciones en torno a los textos bíblicos en las sociedades bíblicas y me invitaron a participar como investigador y ahora soy director de traducciones también la comunidad católica con la que hice el estudio me invitó a pensar con ellos cómo enseñar la Biblia a los niños la comunidad carismática también me ayudó a pensar me invitó a pensar cómo mejorar la comprensión bíblica de los niños y pues así en este ratico no les puedo hablar de toda la tesis pero fue pues me gustó muchísimo esta investigación y espero que en este ratico que les he comentado como pinceladas de de mi acercamiento al asunto de la comprensión de niños y niñas sobre relatos bíblicos pues que haya sido de provecho entonces muchas gracias por estar aquí y escucharme en este ratico y gracias a Enredando de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana no a ti Sergio muchísimas gracias acá veo que nos está siguiendo mucha gente en Facebook acá veo una pregunta de nuestra decana creo que son muchos los elementos que ha señalado para los psicólogos un tema central la relación con lo sagrado que cada uno construye y desde donde podemos comprenderlo en nosotros y en los otros es más bien como un comentario si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera compartir por este canal acá estamos pendientes para que Sergio la pueda responder acá muchas felicitaciones muy interesante la charla buenísimo vamos a dar unos segunditos para ver si alguien tiene alguna pregunta algún comentario adicional y si no pues igual Sergio te pueden contactar también cierto no también muchas gracias a todas las personas que se conectaron a escuchar este ratico de la tesis doctoral y siempre estos espacios para compartir la investigación me parecen excelentes entonces muchas gracias a ti Sandra también por el apoyo y por toda la coordinación de este espacio nuestra decana tiene acá otro comentario para ti dice felicitaciones por los resultados y por las nuevas preguntas que abres para la investigación muy importante Kelly nos dice felicidades bueno pues al parecer son más felicitaciones que preguntas puntuales que bueno ah mira acá nos pregunta Tania Tania Escudero ¿cómo se asume la lectura del Génesis para los niños? si hay un libro precisamente lo estaba leyendo estos días se llama Génesis liberado y en el último capítulo tiene un el título ya me parece muy sugerente y es es conveniente leer el Génesis a qué edad es bueno hacerlo a qué edad es bueno hacerlo las razones para leer el Génesis con nueve años entonces aquí la autora que es Sara Mesa explica cómo acercar a los niños al libro de Génesis pero ella hace bueno todo un análisis y sugiere que el acercamiento se haga a partir de los nueve años explicándoles bueno por supuesto toda esta simbología todas estas categorías que por supuesto no son literales sino que detrás esconden un mensaje religioso entonces otra pregunta de Joaquín Ramos dice qué rol juega lo experiencial en la población infantil el encuentro con la espiritualidad religión desde tu investigación sí aquí en la investigación es importante destacar que asimilan la la enseñanza de los padres pero en la literatura por ejemplo un texto un artículo del 2014 de bueno los autores se llaman Vanerge y Bloom muestran y también los estudios de de Justin Barrett también los recomiendo mucho los artículos de Justin Barrett hablan como los niños asimilan la intervención de agentes divinos en los eventos de la vida entonces también tienen ideas sobre Dios también tienen ideas sobre lo sagrado pero las preguntas de los niños sobre Dios sobre lo sagrado no son nuestras mismas preguntas los estudios de psicología de la religión han mostrado que a nosotros los adultos nos interesa la mente de los dios en cambio a los niños les importa si Dios es azul si tiene barba cómo se viste de qué color es pero claro este acercamiento a lo religioso propicia que los niños entiendan el mundo como diseñado con un propósito también este sentido de lo teleológico no teológico sino teleológico de las finalidades los propósitos y influyen la manera en que comprenden el mundo juzgan la realidad y en la manera en cómo se comprenden entonces es bien bien interesante ver cómo la religión va configurando una manera de ver el mundo y de ver de verse a sí mismo y de ver a los otros ya por ejemplo no me quiero extender pero en la tesis algunos niños ya tomaban posturas políticas frente a preguntas por ejemplo en el texto hay un personaje en el relato que leemos hay un personaje que está endemoniado entonces yo les preguntaba bueno ¿por qué está endemoniado? no pues se imaginarán las respuestas eran respuestas de posiciones políticas que reflejan el cristianismo evangélico norteamericano tradicionalista entonces el endemoniado está endemoniado porque hace brujería por su sexualidad por bueno y había un montón de categorías en torno a que configuraban ya al niño como con un discurso político bueno pues creo que no tenemos más preguntas sergio muchísimas gracias por acompañarnos bienvenido siempre cuando quieras volver acá a tu facultad y a este espacio que tenemos en la facultad y a todos pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde feliz tarde adiós